Bueno, en este cajón Tengo el resto de las cosas Y bueno, pues lo tengo aquí con estos organizadores Que los compro en los chinos, ¿vale? Aquí tengo las sombras y los pigmentos Por ejemplo, tengo esta de... Bueno, es una imitación de MAC De Lancome Creo que estas son verdaderas Las enseñé, que me las compró mi padre Las Metallic de Deli Plus Que creo que tengo todas menos una Tengo esta también de Deli Plus De las fijas que tenían Tengo dos de Kiko Tengo las de Catriz Que las sombras de Catriz me encantan Por ejemplo, tengo este naranja Este morado Dorado Verde azulado Este es un verde militar Y otro verde Si queréis algo más extendido ¿Vale? De la colección de maquillaje Por ejemplo, me decís Patrick, queremos ver tus... Lo que sea Pues me la decís, ¿vale? Aquí tengo de Flor Mar También me gustan mucho las sombras de Flor Mar Tengo... Ups... Esto es un... Un... Pigmento que se ha colado Tengo esta de Kiko Esta de NYX De Sephora En morado y en rosa En rosita claro de Sephora Y en dorado de Sephora ¿Vale? Y ahora vienen los pigmentos Que tengo este de Kiko Este... Este... Bueno, este es un terciopelo de uñas De MOA De NYX De Klerz De Kiko De NYX Otra vez Klerz Essence W7 Essence de la colección Breaking Down Essence En este no tengo ni idea de dónde es Porque me le mandaron No me acuerdo a quién Pero bueno Mac Y este grandote de Kiko Que es un marrón Es el único entero que tengo de Kiko Porque normalmente lo que hago Es comprarlo y dividirlo Intercambiarlo O lo que sea Porque son enormes Y ya sabéis que los pigmentos dan para mucho Bueno, luego Por aquí lo que tengo son Pestañas postizas De estas Para Carnaval o lo que sea Que no son buenas Vaya Aquí Tengo estas típicas Paletitas A ver si puedo sacar esto Y enseñarlo Que te suelen regalar Sí Sí que está dura Por ejemplo esta ¿Veis? Esta ya la tengo hecha polvo Pero polvo He depotado los labiales Tengo todo esto súper gastado Pero bueno La sigo teniendo ahí Porque me recuerda a mis principios Con el maquillaje Tengo este gran bronceador Que es de Color Workshop Me lo mandó Yanira Si no me equivoco Y con este Este me vino genial Porque fue con el que pinté A A mi amigo Para carnavales Y luego tengo este Que también es de The Color Workshop Este me lo regalaron Mis padres Me parece que fueron Las navidades pasadas Si no Se me cae Genial Y bueno Pues A ver Viene Bastante Completito Digamos ¿Veis? Ahí vienen sombras Y por aquí Vienen algunos Brillos Tal Aquí ven A ver Dentro del todo Venían más cosas Pero Las he sacado Son los típicos Pues yo que sé Los eyeliner Y tal Y aquí Bueno Pues te vienen Como coloretes Un iluminador Y tal Y bueno Algunas brochitas Venía bastante completo Me gustó bastante Y los colores Son muy bonitos Seguimos por aquí Detrás Y A ver Si puedo Acercar esto Bueno Aquí tengo Un popurrí Por ejemplo Tengo el Mixing Solution De Kiko Tengo unas pegatinas Que son las que uso Para Pues los maquillajes Estos de Fantasía Y tal Tengo el Prol de Benefit ¿Qué más? Tengo Tengo aquí Latex líquido También lo uso Para Los maquillajes De Fantasía Pintura De color Negro Lo mismo Tengo Dos pegamentos De pestañas Postizas Este que es Negro Y este que es Transparente O Blanco Tengo por aquí Algunas uñas De las que me sobraron De tal Más pegamentos De uñas Y de pestañas Y aquí tengo Uy Pues Los packaging Estos de las sombras Que le coto Pero que los dejo aquí Porque me valen Bastante Para llevarme De viaje Las sombras Y esto Es lo que tengo Ahí ¿Qué escándalo Estoy montando? Bueno Por ahí detrás Lo que tengo Son las instrucciones De Latex Y tal Para Bueno Pues para Para saber Aquí tengo Tengo la esponja Conjac Esta De Deli Plus Y tengo Los Brush Wards También Que compré En Vine Coins Y aquí tengo Las sombras En crema Tengo de las Stay All Day De S Que me gustan Mucho Tengo la morada La rosita Y la marrón Tengo Esta De Catrice Es preciosa De las Made to Stay Y de la colección Snow Jam Tengo La azulita Tengo ahí también Unos patrones Para hacer Antifaz Etc Ahí está Bueno Aquí tengo también Un poco Popurri Tengo por ejemplo El Babel Gun De Lash El exfoliante Este labial Tengo Un glitter De Too Faced Tengo Mi rizador De pestañas Tengo el chismecito Este de Vine Coins Para colocar Las pestañas Postizas Que no creo Que lo pueda sacar Porque es que está Pegado Porque Vale A ver Vale Este chismecito O lo que sea Y tengo ahí Algunas Toallitas De estas Para quitar El exceso De grasa De la cara Que la verdad Es que Las uso Mucho Aquí tengo Mis BB Creams Tengo Tres de Garnier Vale De estas Tengo tres En el tono O sea Tengo dos En el tono Medio Que son Estas dos No Son Estas dos Y una En el tono Claro O sea Que tengo Para verano Y para invierno Y luego Aquí tengo La de La Dream Girls De Skin 79 También Me encanta Aquí Tengo Pestañas postizas De Vine Coins Estas Digamos Que son Un poco Más serias No como Las otras Tengo Estas de aquí Que son Un poquito Más naturales Y estas Más exageradas Y bueno Aquí tengo Polvos Coloretes Etc Por ejemplo Tengo este Colorete En crema De Kiko Tengo Estos Polvos De Essence Tengo Estos Polvos De Sol De Deli Plus Los de Dose Es que no Quiero reflejar Pero Estos De dos Son Los bronceadores A ver Si lo puedo Abrir Vale Tengo Los polvos De Sephora Me encantan A ver Tengo este Que no sé De donde es Sinceramente Creo que fue De un intercambio Pero bueno Pone ahí Fluor Y bueno Es más o menos Ese color que estáis viendo Bueno Venga No es ese color Pero bueno Es un rojo Así No sé Tengo De Los chinos De Essence Que no pigmenta nada Por cierto De Springfield Que más Que más De la colección Breaking Down De Essence Me encanta Este colorete El de la colección Dolce Vita De Deli Plus También Precioso Tengo los polvos Matificantes Los Fix and Matte De Essence Los uso a diario Y estos polvos De Essence Que se me están acabando Y me da mucha pena Porque son geniales Tengo este De Leticia Well Este colorete Los Satin Bronze Estos De Kiko Aquí tengo El Pixie Pink De Slick Un colorete Precioso No lo estáis apreciando Lo veis muchísimo Más claro De lo que es Pero bueno Tengo este De Winnie Y este Duo De EasyPace A ver Porque Para colocarlo Tengo Bueno Por aquí Tengo Este De La marca Technic Que le tengo Depotado Aquí Porque no salía Pero bueno Es un colorete En crema Bueno en crema No sé Es sólido Este Souffle Touch Blast De Essence No me gusta Nada Tengo Esta paletita Que es de blanco Que lleva Ahí el espejo Y dos coloretes Uno más rosita Y otro más marrón También me gusta Mucho Esta paleta Tengo este colorete De Astor Bueno Es más bien Es que no llega a ser El bronceador Pero es un tono Marroncito Este de Deli Plus Que es el coral Que es el que uso A diario Digamos que es casi Mi colorete favorito O el más usado Desde hace ya Bastante Ahí lo veis Y por último Y por último El Hot Mama De Deval A ver si os lo puedo enseñar Es precioso A mi me tiene Loca Ahí lo veis Bueno Pues Si no me equivoco Esto es todo Espero que os haya gustado Y bueno Que si os ha gustado Dejéis los comentarios Ahí abajo Y si tenéis alguna petición O algo así En especial Me lo digáis también Si os ha gustado Le dais al like Y nos vemos en el próximo vídeo Chao